Hey, milla nueva la frajo roque La 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 Las frajo roque, las frajo roque y se cuidan de las mangas de su capote La 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 Apuja de bajito con una gallina Volga la gallina, volga la gallina. Con el vuelvo y el culo la piangolina. La, 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 la... Por la caña poquito Va un puce La 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 o el ser ese o el ser procesado que no tenía y de suegra sin pudiáloga a un carro lleno La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La. Voy trabajando, por радиos, carro lleno. Ponía esta carga para el inmireno. Se va ejecutar de la ferrovia. La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La-La. Un aplauso. ¡Viva la Virgen de la Tacoma! ¡Viva! ¡Viva la Sandra Tavena! Gracias.